El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llorar Pensando en ti mi amor En una serillera de mujer Tu mundo bello con tu bonito mirar Las diez y media en el reloj tal vez serán Y yo sin ti mi amor Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando Que puedas negarme amor Dime Quiero saber de tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti